Hola, soy Sonia de EstudiosoniaNavarro.com y vamos a realizar una rutina sencillita de glúteos, piernas y brazos. Bueno, vamos a empezar con la rutina de piernas y vamos a empezar por los gemelos. Nos subimos aquí a la valla. En cualquier parque tienes una valla donde poder subir y hacer este ejercicio. Si no, nos sirve un banco o nos sirve una piedra, cualquier cosita donde podamos apoyarnos. Vale, nos agarramos y bajamos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Hacemos 20 repeticiones y 3 series para completar el ejercicio. Para estirar los gemelos, lo que hacemos es dejar caer el talón hacia abajo. Primero uno y luego otro. El estiramiento lo vamos a mantener durante 20 segundos mínimo para que sea efectivo. Ahora vamos a pasar a trabajar cuádrices, isquios y glúteos. Volvemos a aprovechar los elementos naturales. Vamos a empezar colocando la pierna derecha adelante y la izquierda atrás. Y al bajar, bajamos como si quisiéramos tocar el suelo con la rodilla izquierda. Bajamos y tenemos siempre en cuenta que el ángulo de 90 grados no se pierda en la parte posterior de la rodilla. Y entonces empezamos. Arriba, abajo. Mantenemos también el abdomen contraído. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Hacemos 3 series de 20 repeticiones para la pierna derecha y 3 series de 20 repeticiones para la pierna izquierda. Vamos con unas sentadillas. Abrimos las piernas y bajamos como si fueras a sentarte en una silla, echando el culete hacia atrás. Y teniendo en cuenta lo mismo, que la rodilla no pierda el ángulo de 90 grados en su parte posterior. Subimos, bajamos. Mantenemos el abdomen contraído. Y hacemos 3 series de 20 repeticiones. Siguiente. Cerraremos un poquito más las piernas. Y trabajaremos las sentadillas desde esta posición. Bajamos. Subimos. Abdomen contraído. Bajamos y subimos. Y haremos también 3 series de 20 repeticiones para completar las series de sentadillas. Y ahora vamos a continuar con la rutina de brazos, donde trabajaremos brazos, pectoral y dorsales. Es un conjunto. Separamos las piernas para tener buena base. Apoyamos las manos. Y lo que vamos a hacer es llevar el pecho hacia la valla. Abriendo codos, abdomen bien contraído, pecho hacia la valla. Y hacemos 3 series de 20 repeticiones. En este ejercicio estamos trabajando dorsales, estamos trabajando pectorales y estamos trabajando brazos. Bueno, pues espero que os haya gustado las rutinas de ejercicios que os hemos mostrado hoy. Y nos despedimos hasta el próximo día. Chao. Chao.